Cuando gira lo de engranaje, che. Cuando gira lo de engranaje, che. Dura con mis sueños, recuerdos que se dibujan. Eterrumpamiento, es con los que saborear. La vida de un mundo, y sonar muy bien por Y los líquidos al amor, y te bañan por el dron Y la vida sabrás, ¿dónde estás? ¿Y a quién le importa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!